Me salvará. Muy bueno. Realmente estabas... El primer versículo que leíste dice... Él es su fortaleza en el tiempo de angustia, ¿no? Muchas veces cuando todo anda bien, andamos sobre rieles, ¿no? Pero cuando viene el tiempo de angustia, de aflicción, vienen los problemas, estrechez económica, enfermedades, problemas de pareja... Y bueno, ahí quien nos fortalece es nuestro Dios. Yo creo que en este tiempo hemos acudido a Dios. Todos nos hemos acordado. El que no se acordó de Dios, o no quiso escucharlo, yo creo que fue quien más le costó pasar todo este tiempo que hemos pasado este año, que todavía no terminó totalmente, aunque tenemos una pequeña apertura, más o menos las cosas están un poco mejor, pero todavía no hemos salido totalmente, ¿no? Pero Dios estuvo con nosotros, yo creo que sí, ¿no? Sí. En todos estos meses, yo he visto la mano de Dios. Sí. Nos guardó de peligro, nos guardó de un montón de cosas. Aún económicamente, nos ha sostenido. No tirábamos manteca al techo, pero nos faltó un bocado de comida sobre la mesa, ¿no? Sí, es así. Salmo 56, 11, dice, En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre, no? ¿Qué seguridad poder confiar en Dios? Y la confianza en Dios quita todo temor de nuestros corazones. Salmo 34, 4, dice, Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores, ¿no? De todos. En Salmo 34, 7, dice, El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y en el Salmo 27, 3, dice, Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso es seguridad. Amén. Seguridad, confianza. Y el Salmo 4, versículo 8, dice, En paz me acostaré y asimismo dormiré. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Quién puede dormir tranquilo en medio de una tormenta? ¿Vos te acordás algún caso de alguien que lo hizo? Jesús en la barca. En la barca, sí. Mientras la tormenta reciaba y parecía que las olas le tapaban la embarcación y que se iban a pique y, bueno, estaban todos atemorizados. Exactamente. Jesús dormía tranquilo. Jesús dormía tranquilo. Porque, en definitiva, él tenía control de todas las cosas. Y estaba tranquilo porque él sabía que nada iba a pasar, ¿no? A pesar de la tormenta, a pesar de las dificultades, había todo un ejército de ángeles que estaban cuidándolos a cada uno de ellos. Y a la embarcación también. Y de la misma forma tenemos que confiar nosotros. tener esa seguridad de que en Dios podemos estar tranquilos, podemos estar seguros. En Salmo 25, 3, dice, Ciertamente ninguno de cuántos esperan en ti serán confundidos. Y Salmo 5, versículo 12, dice, Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. ¿Para qué se usaba el escudo antiguamente los soldados cuando combatían? Para protección. Para protección. Los cubrían de las espadas, de las lanzas, de los enemigos, de los golpes, ¿no? Estaba para protegerlo, ¿no? Y bueno, Dios nos rodeará con su favor, ¿no? Como con un escudo, ¿no? Salmo 23, 4, dice, un versículo muy conocido, ¿no? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aquí está hablando de una situación muy difícil. La sombra de muerte puede acechar tu vida. Podés estar en peligro. Pero el salmista decía, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Y aquí hay un detalle. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dos herramientas muy sencillas. Tu vara. ¿La vara para qué sirve? La varita es para corregir, para enderezar cuando nos desviamos, para llevarnos siempre por el buen camino. Y el callado, el callado era esa vara larga, digamos, esa madera con una curva, ¿viste? Como una... Si la das vuelta parece una jota, ¿no? El callado era para sostenerte, para que no te caigas, ¿no? O sea, Dios te corrige, pero al mismo tiempo te sostiene para que no caigas, ¿no? El callado lo usaban los pastores muchas veces para levantar una oveja cuando estaba lastimada, cuando estaban en problemas, ¿no? Sí, porque no te da escape, no podés escapar. Sí, sí. A causa del poder del enemigo esperaré en ti porque Dios es mi defensa. Ese es el Salmo 59, 9. En el Salmo 59, 11 dice, dispersalos con tu poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Ahí está pidiendo la ayuda, la protección contra los enemigos, ¿no? Dispérsalos, abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. Amén, sí. Nuestra protección es Dios. Fíjate Salmo 62, 5 al 8 y vamos a leer alternadamente un versículo cada uno, ¿no? Dice, alma mía, en Dios solamente reposar porque de Él es mi esperanza. Él, sí, sí, decilo. Que solamente en Él podemos confiar y tener una esperanza de que todo terminará para bien, que todo tendrá un final feliz. Sí. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. en Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. La roca fuerte es un lugar firme, sólido, sobre el cual podemos ponernos y no vamos a caer porque está, es un lugar firme, sólido. Y mi refugio, el refugio es contra los peligros, contra las inclemencias del tiempo, las tormentas, contra los vientos, contra todo peligro, contra todo aquello que pueda amenazar nuestra seguridad. y Dios es nuestra roca fuerte y es también nuestro refugio, ¿no? Todas las... Esperad. Sí, sí. Dicime. ¿Cuál fue? Ah, esperad. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Muy bien. ¿Qué te parece si vamos a un tema musical Te exaltaré mi Dios por peregrinos y extranjeros? Amén. Te exaltaré mi Dios y mi Rey y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre y para siempre y para siempre cada día te bendeciré. y alabaré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre y para siempre y su grande y su grande es inescrutable es inescrutable y cada día te bendeciré. te exaltaré ya y bendeciré y bendeciré y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre Cada día te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente y para siempre En vez de obar Digno de suprema alabanza Y su grandeza es inescrutable Cada día te bendeciré Venir, celebremos, alegres a Jehová Cantemos con fúbilo a la roca de salud Venimos, vuémonos Y adoraremos el alma de Jehová Nuestro hacedor Con fúbilo es nuestro Dios Nosotros el pueblo a quien el más nos llega Porque Cuba es Dios, grande Vible y grande sobre todos los dioses Porque Cuba es Dios, grande Vible y grande sobre todos los dioses Venir, celebremos, alegres a Jehová Cantemos con fúbilo a la roca de salud Venimos, vuémonos Y adoraremos el alma de Jehová Nuestro hacedor Venir, celebremos, alegres a Jehová Nosotros el pueblo a quien el más nos llega Porque Cuba es Dios, grande Vible y grande sobre todos los dioses Porque Cuba es Dios, grande Vible y grande sobre todos los dioses Vible y grande sobre todos los dioses Y de la pegadiza Vible y grande sobre otros dioses Vible y grande sobre todos los dioses Que radialmente se pone esto Con fúbilo es Dios Porque calcium Dios, grande,igning Cuando neuras cristianos ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Gloria a Dios! ¡Ven, ven, contra el colpeión, pero el colpeión no es pensión. ¡Ven, ven, contra el colpeión, pero el colpeión no es pensión. ¡Porque él es el clave de señores! ¡Porque él es el clave de señores! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Bueno, seguimos con Palabras del Reino, con algunos saluditos. Norma Gómez, María Inés Lencina, Marisa Núñez, Maguna Raúl, Cintia Elizabeth López, nuestra pastora. Gracias por estar escuchando Palabras del Reino. En este reencuentro tan esperado, ¿no? Casi nueve meses y aquí estamos de vuelta. ¿Qué les da las direcciones de los centros? Bueno, no vamos a pasar los días y horarios de reuniones porque hay cupos limitados para la asistencia de las personas en las distintas reuniones. Hay reuniones extra por razones de espacio. Entonces, vamos a dar solamente las direcciones, los pastores en cada lugar y lo demás quedará para un poquito más adelante, si Dios quiere. Centros Apostólicos Garín, Centro Apostólico Fuerza y Visión, en Formosa y Colectora Oeste, Local Azul, a metros de la Parada La Bota. Pastores Marcela Miranda y Miguel Núñez, en General Pacheco, Centro Apostólico en Espíritu y Verdad, Juárez Beachev, 2530, entre Mancilla y Serviño, Barrio Las Tunas. Pastores Vanessa Cruz y Walter Acosta. En Maquinista Sabio, Movimiento de Poder, Los Gladiolos, 2635, al costado de la Sala Eva Perón, Barrio Amancay. Pastores Claudia Verdún y Marcelo Gamboa. Centro Apostólico Nacional, en Corrientes, 1474, Ingeniero Maswich, entre Almirante Brown y Avenida Benito Villanueva. Pastores, Cintia López y Roberto Mancilla. Muchos saludos para todos ellos. Bueno, y muchísimas gracias también por las personas que se han conectado del otro lado y también por todos aquellos que lo han de ver y escuchar más tarde, en diferido. Así que el medio a través de Facebook se puede hacer, se puede verlo más tarde, se puede verlo otro día. Así que tenemos esa ventaja tecnológica también ahora. Bueno, seguimos con el tema Dios es nuestro refugio. Todas las precauciones humanas tienen un límite. Podemos manejar con cuidado, pero también nos cruzamos con gente imprudente. Podemos cerrar con llave todas las puertas, pero alguien tratará de violentarlas. Podemos tomar todas las precauciones para evitar un contagio, pero un descuido ajeno pondrá en peligro nuestra salud. O sea, en ningún caso hay un 100% de seguridad desde el punto de vista humano, ¿no? Necesitamos una certeza que va un poco más allá de nuestra fuerza, de nuestras capacidades. Hagamos la parte que nos corresponde, que no es poca cosa, y dejemos que Dios haga lo que no podemos hacer. Sus ángeles están para cuidarnos y ellos no cometen errores. En Salmo 124.8 dice, nuestro socorro está en el nombre de Jehová, que hizo el cielo y la tierra. Amén. En Salmo 127.1 dice, si Jehová, si Dios no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová, si Jehová no guardare la ciudad, en vano ver a la guardia. Podemos buscar muchos métodos humanos a veces para estar seguros. Alarmas vecinales, alguna red de vigilancia entre grupos de vecinos. Podemos tener perros que nos cuiden en nuestra casa, perros guardianes. Podemos tener alarmas, cámaras, de muchas cosas. Pero si Dios no te guarda, de muy poco sirve todo lo demás. Porque si Dios no te guarda, no te puede cuidar nada. Los métodos humanos tienen un límite. Y más allá, estamos a merced de las circunstancias, estamos a merced del peligro, estamos a merced de un fracaso, a merced del dolor, de caer en alguna trampa. Y solamente Dios, que conoce todas las cosas, Él puede guardarnos en cada uno de nuestros caminos. Salmo 121. Y vamos a ir leyendo dos versículos cada uno, ¿no? Dice, Jehová es tu guardador, el que te guarda, el que te cuida, el que te protege. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de Dios, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. A sus hijos. O sea, Dios no se duerme, Dios no se distrae, a Dios nadie lo toma por sorpresa. Él te va a cuidar y en Él podés confiar. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Podés repetir el último texto, realmente. Jehová guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Qué hermosa declaración. Amén, sí. Amén. Es para apropiarse y hacer la nuestra, ¿no? Que realmente lo que hay hasta escrito, esto es para nosotros también, ¿no? Bueno, se nos sumó Ernesto Tito Mastrán, se lo también entre la gente que estaba sintonizando este programa. El Salmo 86, versículo 7. En el día de mi angustia, te llamaré, porque tú me respondes. Aquí hay algo más. Podemos acudir a Él y tener la certeza de que Él responde. La plena seguridad. Salmo 89, versículo 18. Dice, porque Jehová es nuestro escudo y nuestro rey es el santo de Israel. Salmo 94, versículo 22. Mas Jehová, Dios, me ha sido por refugio y mi Dios por roca de mi confianza. Jehová está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Y algo parecido, un poquitito más adelante, en el Salmo 118 también, dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre, ¿no? Que Dios realmente dice que no confiemos en los hombres, porque los hombres nos pueden fallar, nos pueden engañar, nos pueden defraudar, pero Dios es infalible. Con Dios podemos estar seguros, no vamos a tropezar, no vamos a resbalar, no vamos a caer si confiamos plenamente en Él. Quiero pasar a otro momento musical en este momento, un hermoso tema, creo que lo tenés por ahí. Yo ya lo había escuchado por primera vez a mediados de los 70, y quería volver a la radio con este himno, con este tema tan hermoso, que en una oportunidad con un grupo de chicas y muchachos, a la noche, como a las 11 de la noche, lo hemos cantado arriba de una montaña en Neuquén, a la luz de la luna, y realmente fue un motivo de gozo, de regocijo para nosotros. Señor mi Dios, coro menado. El huracán con un grupo de chicas y muchachos, el huracán, los ricos, el huracán, los ricos, el huracán, los ricos, el huracán. El sol en sus semillas ¿Y usted qué dice? Mi corazón El cura la canción ¿Cuánto grande? ¿Cuánto grande es él? ¿Cuánto grande es él? Mi corazón El cura la canción ¿Cuánto grande es él? ¿Cuánto grande es él? ¡Olo mi Dios! Al recorrer Los montes y los valles Y ver las bellas flores al pasar A refugiar El campo de las aves Y el fulgurán El claro manantial Mi corazón ¿Cuánto lo dice? El cura la canción ¿Cuánto grande es él? ¿Cuánto grande es él? ¡Cuídalo con fuerza! Mi corazón El cura la canción ¿Cuánto grande es él? ¡Cuánto grande es él! ¡Cuánto grande es él! Cuando recuerdo del amor divino, quedó desde el cielo salvador en Dios. Aquel Jesús, que por salvarme divino, y en una cruz sufrió por mi curión. Y entonces decimos, mi corazón, en toda la canción, guardia el ser, guardia el ser. Mi corazón, en toda la canción, guardia el ser, guardia el ser. ¡Alábamos! 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 ¡Gloria! ¡Es grande Señor! ¡No hay otros como él! Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, Le adoraré, mandando la grandeza, en su poder y su infinito amor. Y entonces decimos todos, mi corazón, en toda la canción, guardia el ser. Proclámelo, 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 agrande el ser. Mi corazón, en toda la canción, guardia el ser, guardia el ser. Sí 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 ¿Cuántos creen que él es grande? Sí ¿Cuántos creen que él es grande? Bueno, se suman a los saluditos Norma Coria Bendiciones, Cris Dios es fiel Y Tito, bueno, que lo esperamos En la próxima, seguramente Tienen que estar, bendiciones, todos los hermanos Con unos saluditos y bendiciones Y la pastora Cintia López Nos bendice a todos Su saludito fue bendiciones para todos Con su presencia realmente Y vamos a Hacer el último tramo Quedan 15 minutos todavía Pero Quiero hacerlo tranquilo Dios es nuestro refugio Es el tema de esta noche Salmo 115, 11 Dice, y te lo dejo a vos Los que teméis a Jehová Confiad en Jehová Él es vuestra ayuda Y vuestro escudo Muy bien Y ahora Nos toca Un salmo El salmo 91 Completo Del 1 al 11 Todos sus versículos Morando bajo la sombra Del Omnipotente Este salmo También lo había usado La pastora Cintia López En una oportunidad Que yo le pedí Que grabara un audio Para este programa Durante los tiempos De cuarentena Creo que fue por allá A fines de abril Más o menos Y ella tomó Este salmo Para Para basar un poco El mensaje La meditación La reflexión Que ella trajo En esa oportunidad Y creo que alguien más 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 recientemente También había Tocado este pasaje ¿No? Salmo 91 Y lo vamos a A ver Despacito Pero vamos a Tratar de desmenuzarlo ¿No? El título Dice Morando Bajo la sombra Del Omnipotente Y quiero leer En el primer versículo Dice El que habita Al abrigo Del Altísimo Morará Bajo la sombra Del Omnipotente El que habita El que habita Es alguien Que está Ocupando En un lugar Determinado En un territorio Y que Toma ese lugar Como propio Y nosotros Estamos llamados A estar Al abrigo Del Altísimo Y cuando habla Del abrigo Está hablando De que nos Cubre Que nos protege Del frío En invierno A muchas veces Las bajas temperaturas El que nos abriga Es nuestro Dios Del Altísimo Y cuando leí Altísimo Es alguien que está Por sobre todas las cosas Por sobre todas las potestades Sobre todas las personas Por sobre todas las circunstancias Por sobre todos los problemas Él está por encima De todo Y dice Morará Bajo la sombra Del Omnipotente Y morar Y morar quiere decir Hacer una morada Una habitación Una casita Un lugar donde Poder estar Cobijarse Del mal tiempo Del frío Del calor Y dice Morará Bajo la sombra Y la sombra Es en verano Cuando tenemos calor El sol es abrazador Y de repente Hay alguien Que nos da sombra Y podemos Sentirnos un poco Más fresco ¿Y de quién? Del Omnipotente Del Todopoderoso Aquel Que puede hacer Todas las cosas Aquel para quien La palabra imposible Es una invención humana Porque para él No hay nada imposible Y realmente Cuando hablamos de abrigo Y hablamos de sombra Sabemos que Dios Está con nosotros En invierno Y en verano Cuando hace frío Y cuando hace calor Él está por encima De todas las cosas Y él es el que Todas las cosas Las puede ¿No? Y eso es lo que realmente Saqué de este De este texto Tan hermoso ¿No? El primer versículo Nomás ¿Querés continuar? Sí Diré yo A Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios ¿En quién confiaré? Esperanza mía Y castillo mío ¿Para qué se construían Los castillos? ¿En la antigüedad? ¿En la edad media? Para proteger A las personas Que vivían En ese lugar ¿No? Así como En las ciudades En la antigüedad Tenían murallas Que los protegían También había Señores feudales Que tenían Muchos campos Muchas Tierras Pero Ellos vivían seguros En un castillo De todo peligro De todo ataque Del enemigo Tenían gente Que vigilaba Que cuidaba Y bueno Dios Es nuestra esperanza Y es nuestro castillo ¿No? Sí De las paredes ¿No? Por sus paredes También Sus paredes Eran Paredes De piedra Gruesas Cuando tenemos Cuando tenemos que hacer Un muro En nuestras casas ¿Sí? Porque lo tenemos que hacer Como alto No lo podemos hacer bajito Porque no nos sentimos Protegidos En cambio Si lo hacemos Un muro bajito Pero salta cualquiera Exactamente Entonces una protección Sí Él te librará Del Lazo del cazador De la peste Destructora Con sus plumas Te cubrirá Y debajo De sus alas Estarás seguro Escudo Y adarga Es Su verdad Bueno Acá tenemos El lazo del cazador Aquel que te está Acechando Y sabemos que Nuestro cazador Que nos quiere cazar Y nos acecha Todo el tiempo Es el diablo Con todos sus colaboradores Y Dios nos libra Del lazo del cazador También de la peste Destructora La que arrasa Con todo Y él como Como una gallina Con sus plumas Te cubre Te guarda Te protege Y dice Debajo de sus alas Estarás seguro Escudo Y adarga Es su verdad Ya habíamos hablado El escudo Es un Elemento De protección En una batalla En un combate Cuerpo a cuerpo Contra las armas Del enemigo Y cuando dice Escudo y adarga Y yo busqué En un diccionario Lo que es Adarga Es un Escudo de cuero Que también usaban Antiguamente Como elemento De protección Es un escudo También pero Hecho de cuero ¿No? Y dice No temerás El terror Nocturno Ni saeta Que huele De día ¿No? Peligro de noche Peligro de día Pero Estamos confiados Estamos tranquilos Ni pestilencia Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio Del día Destruya Caerán a tu lado Mil y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Bueno aquí De los tiempos Que estamos viviendo Ni pestilencia Que ande en oscuridad Podemos estar tranquilos Cumplamos Con las recomendaciones Que nos hacen Las autoridades Pero confiemos En Dios Que lo que nosotros No podamos hacer Lo va a hacer Él La mortandad Que podamos ver Alrededor Sea poca Sea mucha Gracias a Dios No fue tanto Pero Podemos estar tranquilos Que Dios Nos guarda De todo Y dice Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Más a ti No llegará Y realmente Sabemos a veces Que en grandes accidentes A veces Cuando cae un avión O cuando Pasa una tragedia Muy grande En cualquier accidente De este tipo Podemos ser El único sobreviviente O podemos ser El único muerto ¿No? Y realmente Dice Podrán caer Mil O diez mil A tu alrededor Pero a vos No te va a llegar ¿No? Sí Ciertamente Con tus ojos Mirarás Y verás La recompensa De los impíos Porque has puesto A Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo Por tu habitación No te sobrevendrá Mal Ni plaga Tocará Tu morada Pues a sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos Amén Aquí nos da Aquí nos da la explicación A sus ángeles Mandará Acerca de ti Que te guarden En todos tus caminos No estamos solos Hay ángeles Hay ángeles Aunque no los vemos Pero que nos están Acompañando Nos están Guardando De muchos peligros Que un día En la eternidad Cuando estemos con ellos Nos van a decir Tal día Tal día Pasó esto Y pasó esto Y tuvimos que Intervenir En tu favor Salmo 30 Versículo 2 Dice la Biblia Jehová Dios mío A ti clamé Y me sanaste Aquí está hablando De enfermedad De problema De salud Pero también puede ser Una sanidad espiritual Sí Y te quería decir Que cuando hablamos De pestilencia Como esto Que ha ocurrido Con este virus También está En la obediencia Sí O sea No dejamos Hago lo que se me da la gana Total Dios me cuida No Hay requisitos Y hay reglas Y esas reglas Hay que cumplirlas Exactamente Tenemos que ser obedientes Conscientes Responsables Y Dios cuida La parte Que no podemos hacer Andar con el barbijo Con el No porque se ha dado libertad A ciertas cuestiones Y podemos volver A nuestras actividades Debemos dejar La responsabilidad De llevar un barbijo De tener el alcohol en gel O lavandina Como hayan hecho En muchos lugares El problema más importante Es vencer el temor Esto evitará Que comportamientos colectivos Inadecuados Inadecuados Agraven La situación Frente a cada situación Que se nos presenta La plena confianza En la protección De Dios Nos dará la seguridad Para los pasos Que Que debamos hacer O dar en este caso Como dijiste La plena confianza En la protección De Dios Y fíjate Porque nos da miedo Alberto Sí Nos da miedo Esto es virus Nos da miedo Y un poco Y un poco Te infundieron miedo Los medios de comunicación Que tuvieron todo el tiempo Machacando Sobre esto Y sobre lo otro Y a veces Mucha gente El temor a veces Hace bajar las defensas En las personas Exactamente Sí Y a veces Nos enfermamos más Por el temor Que por todas las otras cosas Y nos agarra Un crisis Crisis emocional Estamos debilitados Claro Es una crisis emocional Que no la podemos superar Y eso hace que Se nos bajen las defensas Sí Y somos más vulnerables Exactamente Y fíjate Ya termino acá Con el texto del profeta Isaías Isaías 43 Dice Cuando pase por las aguas Dice Dios Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pase por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador No temas Porque yo Estoy contigo Amén Alberto Mira quiero decirte Y se lo quiero decir a todos Dice Leyendo Yo en casa De estas cosas Puse No pierdas la oportunidad De orar Con las mismas palabras De personas Que hace miles de años También pusieron Su fe en Dios Sí No pierdan la fe La fe que Que a través de sus escritos Podemos ver Los sentimientos Y los pensamientos Y los pensamientos De los salmistas En este caso Porque Usamos los salmos Como lo fue David Salomón Moisés Sí Que Que con ese mismo entusiasmo Y en algunos casos No saber Que estaban por hacer Pero tuvieron solamente fe Y creyeron Y es eso Es creer Y seguir Y seguir Creciendo en la fe Y nosotros ya contamos Con La experiencia de ellos Que hicieron De bueno De malo Sus aciertos Sus errores Y lo que fue escrito Registrado en las escrituras Es justamente para que No cometamos los mismos errores ¿No? Y que realmente Miremos a Dios Que nuestra confianza Nuestra justicia Nuestra protección Está en él Y bueno Hemos vuelto A nuestro Segundo Tercer hogar No sé por qué número En tu caso La escuela Porque dice que es El segundo hogar Pero realmente Damos gracias a Dios Por esta oportunidad Gracias Y el de hoy Si no me equivoco Fue el programa Número 174 174 Sí Así que bueno Gracias a Dios No es poca cosa Y bueno Esto también requiere Un trabajo Dedicación Y amor A lo que estamos haciendo También Amor al Señor Amor A nuestros oyentes A nuestros compañeros De equipo A cada uno De ellos Si Dios quiere En mi caso Nos volvemos a reencontrar El próximo miércoles En este mismo espacio Y vos no sé Si vas a estar el miércoles O vendrá otra persona aquí Vamos a ver Sí, seguramente Puede venir Tito ¿No? Así que ya te comprometemos Tito Que es la semana que viene Bueno Muchas gracias por todo Y hasta la semana que viene Buenas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!